Benjamín Vicuña se instaló en España por sus compromisos laborales. Desde allí, el actor chileno publicó en su cuenta de Instagram unas fuertes imágenes en las que aparece con sangre en gran parte de su rostro. Pero, Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores de Instagram con imágenes impactantes de, vis-a-vis, así quedamos después del primer capítulo, pero tenemos hierro para rato. Es seguro, profesional y sabe que la cárcel tiene sus propias normas que no son precisamente las que figuran en el reglamento. En España, ya se estrenó la cuarta temporada de la exitosa serie Los nuevos capítulos se muestran las consecuencias de la frustrada huida de Altagracia, Saray y Zulema, así como del motín capitaneado por Sole, Rizos y Tere al final de la tercera temporada. Las presas están de nuevo en la prisión Cruz del Norte, donde Sandoval impone un régimen de terror. Punto. Por su parte, Mercedes heredada el mercado de tráfico de drogas dentro de la cárcel que en su día lideraba Annabelle. ¡Gracias! ¡Gracias!